José Luis, ¿dónde nació tu papi? Mi papá tuvo dos hermanos, él fue el noveno. ¿Doce hermanos? Doce hermanos, perdón, once, porque con él son doce. ¿Doce hermanos? Yo pensé que eran menos. Once más, no sé. Yo pensé que eran, no sé, don Guillermo, don Pérez. Ellos son los que quedaron, porque tuvo mucha... Mi abuelo tuvieron doce hijos, muchos de ellos se fueron para afuera a estudiar, fueron, no sé, químicos farmacéuticos, médicos. Tú recién me hablabas de un amigo Alberto Arraño, que escribió el libro de Niño Campesino Cardenal y el almacén de mi tío de Siderio. Sí, él era muy conocido en el medio literario a mediados de los años 50, era un crítico literario, muchos confiaban en él, un crítico literario, el que le pasan un libro y él tiene que decir positivamente o negativamente si le gustó o no le gustó, y él criticaba. O sea, él era criollista, tenía un lenguaje bien campesino, él le escribía como hablan los campesinos. Eso es un estilo criollista que se llama. Entonces, el libro de Niño Campesino Cardenal es un hermoso libro, lástima que no haya más ediciones, porque solamente uno conserva en mi papá y estoy viendo si encuentro por ahí a alguien que tenga otra edición para poder difundirlo, porque es un libro hermosísimo, que yo lo leí. Y el otro, el almacén de Siderio, cuenta, relata la vivencia de los antepasados nuestros en el campo, que era un familiar que existía y que tenía un almacén. Entonces, relata en lenguaje campesino, hay diálogos que son bien interesantes, que de hecho se podría utilizar hasta con corto o algo así. Pero lástima que estos libros no sean hoy día como masivos, porque de hecho ni siquiera en la biblioteca pública están. Entonces, hay que hacer algo para que estos libros... Para recuperarlos. Para recuperarlos y que la gente los lea, porque es un tesoro, uno de los tesoros que mi papá también concebió. Tú hablabas de que tu padre era muy terco. Yo creo que todos los padres de esa época, incluyendo el mío también, eran bastante tercos. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Nosotros te veíamos hacer el programa, por ejemplo, de radio, lo hicieron juntos algunas veces. Hicieron algunos trabajos, tú me decías juntos. ¿Cómo fue la relación que tú tenías con él? O sea, porque tú eras mucho más. O sea, tú eres muy joven para la edad que tiene él. Entonces hay una diferencia de edad tremenda entre tu padre y tú. Sí, a veces mucha gente se sorprende que... Creían que eran nietos. Claro, e incluso en el IFE cuando estaba estudiando, mi papá iba a reuniones y me decían, oye, tu abuelito vino a reuniones y es mi papá. Y no, era... Lo creían poco a veces, pero era mi papá. Entonces... Mi papá me tuvo a los 52 años. Mi hermana ya tenía 16 años cuando yo nací. O sea, se puede decir como... Fui el concho. El concho de la familia. El concho de la familia. Fui muy regalón cuando chico. De mi papá... La gente de Pichilemos se acuerda mucho cuando andaba por la calle con mi papá de la mano, me llevaba a todos lados. De hecho, me decía Luchito. Hasta hoy día hay gente que me dice Luchito porque mi papá me decía Luchito en ese tiempo. Y me quería mucho y... Era muy apegado. Siempre fui muy apegado. Y muy... Me cuidaba mucho. Sobreprotector. Yo era igual un niño más bien débil. ¿Entiendes? Y... Y consentido también porque mi papá también me reglonean todo lo que yo quería. Pero el quiebre... Hubo un quiebre que fue muy valioso. Fue cuando yo me fui para el IFE porque yo quise irme para el IFE porque se habían amigos míos también que eran juntas acá en el colegio. Y entonces se iban y yo dije Dios, yo también quiero irme. Le dije a mi papá y no quería. Tanto que me quería, no quería que yo... Que me fuera de su lado. Donde mis ojos te veían. Claro, pero... Y me fui. Y como al mes yo quería puro venirme. O sea, yo creo que las dos semanas quería venirme a Pichilemos nuevamente porque Santa Cruz, el IFE y no, no quería, no quería. Y había amigos que decían aguanta, aguanta, así espérate que el tiempo pase. Y esos amigos después que me decían eso regresaron. Pues yo me quedé allá los cuatro años. Así que fue algo bien... Y bien contradictorio con algunos pensamientos de amigos que decían que se iban a quedar allá más que yo. Y al final ellos retornaron primero. Y eso me sirvió mucho porque empecé a independizarme. Empecé a manejar el dinero que mi papá me entregaba la semana. Ya tenía un dinero para la semana que me tenía que durar de lunes a viernes como le pasa a muchos estudiantes hoy día. Que eso es muy valioso. Y por eso les recomiendo siempre enviar a los hijos a los 13, 14 años ojalá afuera para que ellos más allá del estudio que puede ser mucho mejor también para que administren sus cosas. Su ropa, cuiden sus cosas, administren el dinero, les saquen provecho hasta pueden trabajar afuera. Entonces se independizan de los papás. Es diferente a los papás cuando son... Cuando toda la vida, por ejemplo, yo conozco en Santiago cuando después fui a estudiar a Santiago, los niños que vienen a la universidad nunca habían salido de su casa. Entonces eso yo decía pero cómo yo soy relajado, yo administro, pero ellos qué pasa después se casan y empiezan un conflicto. Yo eso agradezco que mi papá me haya dado la oportunidad de yo haber salido a estudiar afuera. Y después de eso yo me empecé a distanciar un poco de mi papá. Empezamos a tener una combinación quizás más en vías literarias porque empecé a leer, compartíamos algunas cosas pero ya no había una relación como de Luchito sino que José Luis, pasé a ser José Luis. Yo creo que toda la familia ya quedó atrás. Aunque siempre me decía Luchito pero yo estoy haciendo de una manera así como ya se preocupaba mucho por mí pero ya reservado, no quería hacerme sentir y era un niño aunque siempre lo fui pero nunca tanto como antes. No, no me sacaba de la mano cuando iba en cuarto medio a caminar por la playa por ejemplo. Bueno, yo quiero un poco corroborar lo que tú dices de los tiempos de antes cuando teníamos que salir a estudiar ya el primero medio afuera porque aquí no había el primero medio. De hecho, yo salí de Pichilemo prácticamente a los 13 años. Yo cumplí 14 años en Rengo estudiando el primero medio. Entonces, uno salía muy chico en ese tiempo y tal vez eso mismo permitió que uno pudiera desenvolverse de mejor forma ahora ya adulto. Y es verdad lo que tú dices ahora los chicos salen de cuarto medio y recién salen de Pichilemo. Entonces, está la novedad en una edad que es muy complicada y es así como hemos visto varios fracasos de chicos que salen de Pichilemo a la edad de 17, 18 años y se mandan unos condoros tremendos y al final tienen que empezar todo de nuevo. Maduran después. Maduran después, claro. Ahora, tu padre todo lo conocemos por su gran calidad como escritor. y al mismo tiempo nosotros lo conocemos como una persona que quería mucho Pichilemo. ¿Cómo era contigo? ¿Te inculcaba todo lo que era lo que tenía relación con Pichilemo? ¿Te instaba a estudiar a conocer la historia de Pichilemo? ¿Te la contaba él en sus paseos que ustedes tenían? Porque yo me acuerdo haber visto o sea, uno de repente andaba en Pueblo de Ayuda y allá veía a don José Arreña que andaba caminando mirando conversando con la gente porque era muy conversador estaba mucho conversando yo me acuerdo una vez yo estaba con mi abuela china en su casa en Poluvida frente a la capilla vivía ahí estábamos conversando mi abuela ya tenía mucha edad y llega don José Santo lo mismo que venía a pasear y todo eso y sabes que yo me aburrí porque realmente mi abuela y él se sentaron a conversar y no pararon pero en toda la tarde ¿cómo te inculcaba a ti la cultura de Pichilemo? a ver lo que pasa es que desde niño yo de cuando nací siempre vi libros en mi casa revistas diarios siempre vi eso o sea yo veía las máquinas de escribir en ese tiempo máquinas de escribir solamente tenían los oficinistas y poca gente yo tenía una máquina de escribir para mí y aprendí a escribir yo de chiquitito escribía entonces yo hacía mis artículos cuando tenía siete años escribía papas puras tonteras pero mi papá lo guardaba todo eso pensaba que algún día esa es famosa que esas cosas iban a vender mucho si iban a vender a precio de oro claro guardaba muchas cosas de mí cuando era niño bueno yo creo que muchas familias también lo hacen gracias